Ojo, no, y la cámara, ojo Usted le hizo así con un cid y me empujó a mí que estaba cerrando la puerta Usted le empujó a la puerta Usted le empujó, le empujó a eso y le grabó la MSB Y para dónde va, para dónde va y para dónde va y para dónde va Esa le repiteó la tabla de la casa de la puerta ¿Qué fue lo que pasó? Sin fiscal ni nada, sin fiscal ni nada, sin fiscal ni nada. Succando al niño menor mío. Ven a ver esta puerta de la casa. Ven a ver, mira a ver, grabame ahí, ven. Ese guaya que está ahí con el fusil, se me está desangrando. Y Traymonte se paría del hospital él mismo. Ahora mismo llegué del hospital trasnocheado. Mira a ver, mira a ver. Atrás del menor mío, yo lo voy a entrar con el fiscal de menores. Ese, ese me está la puerta, yo lo estaba cerrando. Ese, yo quisiera que usted no tuviera ahí más, pero yo para tirarle la cabeza con este palo, coño. Porque se le da a mi gajo. La cabeza, con ese palo. Yo lo voy a entrar con el fiscal de menores y la prensa. Yo voy a entrar desanimado, como le quieras yo lo hago. Y aquí no me están sin orden. Yo lo entiendo con el fiscal de menores que lo voy a entrar y voy para allá con ella ahora mismo. ¿Eh? Ven a ver esta puerta, ven a ver, ese, 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 Ven a ver, ven, me le dio un golpe a un niño que yo tengo ahí de un año y pico. Según le dio con el fusil a la puerta. ¿Pero a qué se debe que le está enfocada? Eso es debido. Ese, en estos días, yo lo llevé al cuartel a resolver un problemita y ese, se le fugó por atrás. Y yo no lo he entregado con el fiscal de menores porque yo fui a hablar con Maribel, el fiscal de menores, porque ha tenido muchos problemas. ¿Tú me entiendes? Y esas no son condiciones de ellos. Venía a una casa, le cayeron atrás y ahí se le mandó. Pero yo no se lo entrego así. Primero me tienen que matar y él. ¡Muerta! Entonces el problema es porque ellos quieren que usted le entregue el hijo a su hijo. Que yo le entregue el hijo mío, pero yo se lo entrego, pero yo se lo entrego con la fiscal. ¿Pero por qué ellos que ocupan el hijo a su hijo? Mira, mire, mire, yo estoy mala. Usted tiene derecho, mire. La lija mía se me está desangrando. No, yo lo voy a llevar yo. ¿Eh? Yo lo voy a llevar yo. Yo lo llevo yo. No, yo lo llevo yo. Vamos a buscar a la fiscal. Vamos a mandar a buscar a la fiscal. Oye, ellos vienen por ahí. Miren. Venció la mayor reina. ¡Llamalo! 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 ¡Llamenlo! 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 ¡Ponvito la... ¡Llamenlo! ¡No dejen el patio al reno! ¡Vayanle para el patio! ¡No, déjanlo quieto! ¡Déjanlo quieto! ¡Déjanlo quieto! ¡Déjanlo quieto! ¡Déjanlo quieto! ¡Déjanlo quieto! Doña. ¡Ey! ¡Márdenle en el patio! ¿Eh? ¡Déjanlo quieto! ¡Déjanlo quieto! ¡Márdenle en el patio! ¡Hérganle, coño! ¡Déjame amigo de uno, coño! ¿Eh? ¡Hijo de su madrita madre, coño! ¡Vete pa allá! ¡Date quieto! ¡Que tú te operado también! ¡Date quieto! ¡Grabas, coño! ¡Grábalo! ¡Hijo de su madrita madre! ¡Grábalo! ¡Grábalo, coño! ¡Que todo eso son condiciones, coño! así así que se trabaja están trabajando bien están trabajando bien ellos están trabajando bien porque tengo problemas con la fiscalía con la fiscalía que ellos se los voy a entregar a mí que tengo la lista pero son ellos, fueron ellos no importa hay médicos esas son condiciones están trabajando bien ellos están trabajando bien mira como le dieron a esa puerta están trabajando bien ellos yo estoy trabajando a chai malas coño yo llegué ahora mismo está trabajando bien, está bien así aquí vea ay Dios eso es justo de que sin fiscal ni nadie que para una casa partiendo puertas y de todo ojalá me denle paio para que ustedes lo paguen para que me paguen entonces eso no es así eso no es así yo he tenido problemas y por eso no lo he llevado que yo lo voy a entregar pero con la fiscalía de menores que lo voy a entregar porque los policías de robo han hablado y han dicho aquí mismo de que le van a dejar caer dos pies dos bloques en los pies policías si usted lo entrega eso no va a pasar váyanos llorando que se lo van a matar me la dejé la puerta me la dejé la puerta me dio un golpe al niño nadie le da igual ¡eh! vaya bien ¡espera! yo lo sé usted no es un jefe ¿eh? usted no es un jefe ¿eh? usted no es un jefe ¿eh? usted no es un jefe se nos van a pagar ¡Eso se dice allá, la fiscalía! ¡Oye! Esa es la sangre de la paría que le venden a Ita hoy mismo que parió a noche. ¡Que se dice allá, la fiscalía! ¡Oye! ¡Uy! ¡Eso, no es él! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Oye, hay un problema grandísimo! ¡Ey! ¡Gracias! ¿Cómo me van a romper las casas? Ahí por las casas es pensión, no es pensión. No es pensión. Vea, mi amor, yo llegué con claridad ahora mismo paría. Miren la sangre que... Según ellos entraron aquí con el aire en las manos. ¿Ves? Mire, vea. Vea. Ahí había un niño parado. A su calle solamente para casa. No está bien, ahí está ahí. No está bien, ahí no está ahí. ¡Ay, ay, ay! ¡Ahhh! Gracias.